El día sábado en el sector sur se presentaron 56 kilómetros por hora y en la zona norte 64 kilómetros por hora. También se presentaron el mayor número de reportes, son árboles caídos y lo que bien sabemos, pues los apagones por parte de la mayor parte de la ciudadanía, por parte de la Comisión Federal. Los demás fueron prácticamente apagones, muy pocos, tres barbas caídas en la colonia Matanza, Villa Bonita, principalmente los establecimientos afectados el día viernes por los vientos, la tienda SAMSA del Progreso y Solidaridad, igual el Hospital Infantil del Estado que quedó establecido prácticamente esa misma noche, una tienda en Plaza Dila, un centro hábitat internacional que se volaron por los fuertes vientos, los paneles solares y el parque infantil, no las afectaciones que hubo en el parque infantil, fueron prácticamente las máximas afectaciones que se tuvieron. Y el día de ayer también el Departamento de Bomberos y la Unidad Municipal de Protección Cívica se acordonaron el área de lo que fue Banca Cremi, porque sí se presentaron algunos vidrios que se soltaron y asistieron bomberos y quitaron algunos de los vidrios que ya se presumían sueltos. Sí, se tienen considerado que previsiones de los próximos 10 días van a continuar situaciones similares, presentándose las lluvias a partir de las 7, 8 de la noche, con un promedio de entre 6 a 10 milímetros y vientos de 30 a 35 kilómetros. Sin embargo, anoche, por ejemplo, se presentaron rachas hasta de 52 kilómetros por hora, ¿no? Sí, y las recomendaciones que hemos estado dando en los últimos días, a través de las redes sociales, a través de ustedes como medio de comunicación, lo cual le agradecemos mucho que nos apoyen, son una parte fundamental para poder llegar a la ciudadanía, pues estar atentos a los avisos que queremos a través de ustedes, no obstaculizar rollos y canales, mantenerlos limpios de basura, no abrir tapas de drenaje, no tocar cables de energía eléctrica, evitar salir a la calle durante la lluvia, esto es muy importante, principalmente no manejar probabilidades que se sepa que hay bioconducción de agua, identificar rutas alternas, en caso de contingencia se puede marcar inmediatamente el 066, denunciar acciones de obstrucción de canales al 072, evitar cruzar a pie o en vehículo, corrientes o cuerpos de agua, detener la marcha del vehículo durante una lluvia intensa, hasta que mejoren las condiciones, aquí es muy importante también evitar que los niños jueguen en los cauces de los arroyos, que también es muy común, en trabajos de excavación con exposición de caballeros eléctricos, si existe un aviso de tormenta fuerte, pues se recomienda organizar que ven todo el hogar para que los pequeños no tengan que salir a la calle, evitar huerecerse en los árboles, porque son más proclives a la que dé un rayo, y sobre todo también los de amarrar bien, asegurar bien los tinacos y cualquier objeto que se pueda tener dentro de los techos, porque se pueden convertir en algunas, pueden ser proyectados por si dañar a alguna persona.